¿Qué hay gente querida? Soy Toto Benning, dongo y les traigo una reacción al capítulo número 19 de Steins 8 0 Dura 23.40 y los veo de anime FLB, no pongo nada de anime que estoy viendo en la reacción para evitar problemas de copia y retirar pérdida del canal Bueno, repasemos un toque, último capítulo Bueno, el profesor dio a conocer Les Kine, bueno, quién es su motivación para hacer todo esto Y el hecho de que él estaba detrás de todo esto, a través de las instrucciones de Huyo Futuro Bueno, Susu y Mayuri se fueron al pasado, pero parecería que en pleno arranque del viaje la nave recibió un impacto Por lo que no sé si llegan a destino, si les pasa algo en el medio, si se las chupa el diablo o qué Así que, bueno, sin mucho más que decir gente, estamos empezando Poca vez seguro está devastado Así que, bueno, veamos cómo sigue la cosa Por cierto, gente, es la madrugada Puedo intentar contener mis ganas de gritar o qué sé yo qué Así que veamos Empezamos en 3, 2, 1, play Ok, llegó al noticiero esto Mierda Estoy preocupado por Mayuri y Sun Tzu y, bueno, opening mientras Y por cierto, sí, me olvidaba Kagari murió, supongo Sí, obviamente murió Y nos ponemos a pensar en perspectiva Kagari, todo lo que aportó a la historia es más Es problemas realmente No tengo idea de qué esperar gente de este capítulo Realmente hoy, recién hora de la madrugada Me lo estoy pudiendo poner a ver Porque estuve un día un poco ocupado Pero, si bien no sé qué pasa en el capítulo No escuché comentarios positivos No porque sea O sea, no es que escuché que sea malo el capítulo No, sino que no es un capítulo bonito Así que no sé qué esperar Estuve haciéndome la cabeza todo el puto día Sí, pero se le rompieron partes Quién sabe si eran importantes o no Sí, pero habría más pedazos Si se hubiera destruido por completo Acá ve, vos estuviste ahí coño No te acordás ningún detalle Algo para ayudarla A Maju Claro, es un poco hipócrita Coño, esto es doloroso de ver Sí, aporta todo lo útil que sepas Usar tu cabeza, menú No hay tiempo No hay tiempo Sí, con vos Piel de gallina, gente, ahora mismo Ni Daru lo sabía, ok, ok Pero ahora se van a ver los de ser involucrados Están preparados Está preparado ¡Piel de gallina, sabes, que se va a hacer la cabeza! ¡Piel de gallina, va a ver! ¡Piel de gallina, vamos a jugar! ¡Piel de gallina! ¡Piel de gallina, va a ser la cabeza! ¡Piel de gallina, vamos aиниlo! Y no hay tiempo Pero, lo mismo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Justo, no hay tiempo Irá con Mr. Brown, no sé Cern nos va a descubrir el toque ¿A dónde estás yendo, men? ¿A dónde estás yendo? Pensé que iba con Mr. Brown ¿Pero? ¿Te lograste escabuir hasta ahí, men? Estás en un lugar muy peligroso ¿Qué fue a ver si quedaron los cadáveres de ellas o qué? Grande, Feris Interesante Seriamente haciendo... Cocinando Exactamente, Mayuri querida ¿Qué pasa, Majo, querida? Con esa expresión que puso hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, pero con parte de la máquina destruida ¿Quién sabe dónde carajo terminaron? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Dios, dejá de menospreciarte Recibid stop Dejá de menospreciarte En el career Se sabe de que se sienta Con esa es una puta analogía No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 ¿No estaba yendo? Go, 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 no hay tiempo que perder. Sí. ¿A qué le importa? Ah, no hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo que perder, chicos. No hay tiempo que perder. 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 Estoy nervioso No hay tiempo que perder Decirles que se vayan Rápido No hay tiempo, no hay tiempo No sé, discídense Sí, Mayuri lo mencionó A cierto que no se lo llegaron a explicar No hay tiempo para pensarlo No hay tiempo para pensarlo Se tendría que ir ya Si se va a ir ya mismo No hay tiempo que esperar Nada, cero No hay tiempo para flashbacks Váyanse antes de que les caigan Les caigan estos tipos Go, 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 go ¿Por qué? ¿Por qué siempre hay alguien? Por la voz Skagari, creo No, no es Skagari Es la profesora Dale, apurate Apurate, 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 apurate Dale, Mayuri Aguanta Okabe Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta ¿Por qué? Pero... No, no, no No de nuevo 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 No van a disparar No van a disparar No, no, no ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué hay que hacer ahora para cambiar? ¿Cómo? A ver, parecería que sí Claro, algo como lo de Mayuri Oh Dios, estoy reviviendo esos sentimientos La primera temporada de cuando llegamos a toda esta parte Si eso es una convergencia, entonces ¿Qué hay que hacer ahora para cambiar? ¿Qué hay que hacer ahora para cambiar? Uff ¡Coño de la madre! ¡Qué capítulo! Y quedan tan pocos capítulos Bueno, gente Estoy adelantando a ver si hay algo durante o después del ending Pero No estoy seguro cómo tomar esa pantalla que se rompió ahí al final del capítulo Puedo decir algo No suena bonito No se ve bonito para nada Fuck Bueno, gente querida Espero que hayan disfrutado de la reacción En ese caso Espero que hayan disfrutado de verme sufrir No olviden dejar un like, comentar y si son nuevos al canal Suscribirse Eso es todo por esta semana Tengo entendido que el capítulo 20 se va a retrasar una semana Por lo que nos vemos dentro de dos No estoy seguro Puedo estarme confundiendo Eso es todo por ahora No olviden dejar un like Si Si Te Mem Lo